La creación del proyecto para la movilidad digna del peatón, el cual tendrá como finalidad el recondicionamiento de todas las banquetas de la Ciudad de México, establecer criterios de infraestructura en cuanto a la inclinación de las banquetas y así resguardar los derechos humanos de los peatones. Tercero, la creación de la brigada de protección al peatón, la cual tendrá como finalidad exclusiva auxiliar a los peatones de manera oportuna, eficaz y eficiente para el resguardo de sus derechos humanos en materia de movilidad, vigilando el cumplimiento del reglamento de tránsito y con facultades de sancionar. La creación de la plataforma de fotomulta ciudadana, la cual dotará a los ciudadanos de una herramienta transparente, eficaz y eficiente para la sanción de conductas antisociales de particulares en materia de movilidad. Así que hay que apostarle a una movilidad de primer nivel.